Viaja con confianza. Luis Araiza, socio fundador de Trax, nos cuenta su experiencia en Live Aqua Urban Resort Mexico City. Hola, mi nombre es Luis Araiza de Trax, soy socio fundador de esta empresa. Pax tiene una carrera ya de 20 años en la industria de grupos y convenciones, y con una relación de hace muchos años con un grupo posadas. Hoy la experiencia que tuvimos en julio, mediados de julio del 2020, es una experiencia en donde es evidente que grupo posadas ha seguido teniendo vanguardia en la industria, y a través de los protocolos de seguridad y sanitarios que están teniendo, me parece que cada vez están más preparados para recibir a la gente que esté dispuesta a continuar con eventos presenciales. Me parece que es una apuesta muy interesante, sin duda alguna la reactivación de esta industria va a depender mucho de la vacuna, de los tratamientos que puedan estar vigentes, pero independientemente de eso, me parece que si cuentan con alguna oportunidad de tratar de asistir a un espacio vivo, un espacio físico, en donde puedan tener la tranquilidad de que todas las medidas sanitarias están totalmente cubiertas, en lo que se refiere a montajes, en lo que se refiere a alimentos y bebidas, en lo que se refiere al resto de las instalaciones, me parece que grupo posadas y el hotel Acua de Santa Fe son una gran opción. Hoy mi experiencia fue una experiencia que me deja tranquilo y me da la oportunidad de regresar con mis clientes y recomendarles que poco a poco empiecen a abrirle los brazos de nuevo a los eventos físicos. Muchas gracias. Producción MDC de Ben Planners Magazine Producción MDC de Ben Planners Magazine